antes 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 de que empieces a ver este vídeo te invito a que te suscribas que vayas al botón que dice suscribirte activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo un vídeo te llegue la notificación y puedas disfrutar de uno de mis vídeos ok ahora sí disfruta el vídeo yo ah i i i i i i i Hey guys, welcome to the video, señores, gracias por estar aquí, bienvenidos a un video más, hoy me encuentro en Playa Punta Esmeralda, una de las playas certificadas aquí en Playa del Carmen, y ahorita llegamos muy temprano, aunque bueno, ya ni muy temprano, porque llegamos temprano y ya hay gente que está estacionada aquí, pero ese es el acceso principal a Playa Punta Esmeralda, como verán, hay suficiente espacio para estacionarse, de este lado es donde pueden estacionar su auto, ya que de este lado es donde entran todos los autos, pero bueno, la cosa es que vamos a ir a Playa Punta Esmeralda para ver cómo se encuentra, si hay sargazo o no hay sargazo, y una de las cosas principales de esta playa es que es una playa certificada, donde vas a encontrar sanitarios, regaderas, inclusive hay un cenote, hay estacionamiento para motos, bicicletas, bueno, es una playa inclusiva, donde vienes con personas que tienen capacidades diferentes, les pueden prestar equipo para poder ingresar a la playa, señoras, así que vamos para allá, vamos a ver cómo está la playa, espero que les guste el video. ¡Gracias! Señores, pues bueno, esta playa, para serles sincero, tienen que llegar muy temprano, dado que si ustedes llegan ya muy tarde, después de las 9, 10 de la mañana, seguramente ya van a encontrar gente, pero normalmente les recomiendo que vengan alrededor de entre las 7, 8 de la mañana para que ustedes puedan disfrutar casi, casi ustedes solos de este lugar. Eso que estén viendo ustedes ahí es un cenote, es agua dulce, y al fondo se encuentra lo que es el azul turquesa de la Riviera Maya o del Caribe Mexicano, así que vamos a caminar un poquito más para que vean cómo se encuentra este cenote. El agua de los cenotes mayormente siempre va a ser fría, va a ser agua fría, así que vamos para allá para que ustedes vean cómo se encuentra. Hoy, que es 19 de noviembre del 2018, así se encuentra Playa del Caribe Mexicano, así que vamos. Esta playa es súper recomendable para venir con niños, por el chapoteadero de cenote que tenemos aquí, y la verdad es que está genial, es agua fresca. Este lugar es increíble para venir con toda la familia, inclusive con niños. Ahora vamos a caminar sobre el área donde están los árboles, donde está el área más fresca, porque como verán, en este lugar no encontramos lo que son absolutamente ninguna sombra, todo es abierto y tenemos el cenote, pero hay un área donde ustedes pueden llegar y se pueden instalar con sus alimentos, bebidas, por cierto, pueden traer sus alimentos y bebidas para que puedan disfrutar de este lugar, y hay un área exclusiva donde ustedes pueden instalarse y disfrutar de la sombra y después pasar a nadar a este lugar. Otra cosa, hay suficientes botes para echar la basura, así que ya saben, lo mismo de todos los videos. Si ustedes vienen a la playa o algún cenote, siempre, siempre traten de llevarse su basura o por lo menos echarla en los botes que se encuentran instalados en el lugar. Así que vamos para allá. Por fin ya nos movimos del sol, porque la verdad es que el sol está terrible, o sea, está muy rico, porque muchos de ustedes me mandan mensaje por Instagram y me están preguntando que si hace frío. Bueno, frío, un frío como tal, como si estuvieras en la Ciudad de México o como si estuvieras en Canadá o X país, no, pero sí hace fresco por las noches. La temperatura que hemos estado llegando a tener en estos cuatro días, que ya empezó a ser fresco, porque apenas empezó a ser frío, es una temperatura de entre 19 y 22 grados Celsius por las noches, pero en el día les puedo decir que es un poquito más, yo creo que alrededor de los 30 grados, no estoy muy seguro, pero el frío o fresco por las noches, ténganlo seguro. Así que si van a salir después de andar en la playa y van a salir a caminar a la quinta avenida, es recomendable que se lleven algo para abrigarse, un suéter o una sudadera, algo relax, por si es que van a andar caminando a la quinta avenida. ¡Suscríbete al canal! Señores, pues este es un lugar, miren, es un espacio completamente abierto, donde ustedes pueden disfrutar de rica sombra y no estar tan expuestos al sol. Aquí pueden dejar sus cosas, comer, tomarse algunas bebidas y disfrutar del mar, que se encuentra cruzando esa duna, hacia aquel lado se encuentra el mar. Así que miren, es un lugar completamente apto para toda la familia, este espacio lo pueden ocupar cuando ustedes se encuentren aquí en Playa Punta Esmeralda. Así que vamos a seguir recorriendo, porque ya casi acabamos con este video, y la verdad tengo bastante calor, así que vamos a ir un ruedito a la playa para ver cómo se encuentran. ¡Suscríbete al canal! Chicos, miren, sin duda alguna está súper genial la playa. Es, bueno, no es ni sargazo lo que hay, es alga marina, miren, sargazo ya no hay. Está increíble. Por cierto, las tomas que vieron del dron, lo que se ve como marrón es alga marina, no es sargazo, es algo natural del mar. Lo mismo que el sargazo, nada más que no tan grotesco como cuando estaba el sargazo en todo lo que era la Riviera Maya, pero hoy en día les puedo decir que la playa se encuentra de lo mejor. Oigan, algo súper importante. Este lugar, hasta el fondo, es un estacionamiento exclusivo para personas con capacidades diferentes. Así que no tienen que preocuparse si es que vienen con alguna persona de la tercera edad, con alguna persona que no puede caminar, pues pueden llegar hasta el fondo para que puedan dejar su auto cerca de la playa. Así que es una playa prácticamente todo incluida en diversión. Puedes traer tus alimentos, puedes traer tus bebidas y disfrutar de este magnífico lugar que es Punta Esmeralda, señores. Así que se me pasaba este dato. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!